Ante la petición del concejal para que no se pague impuestos con multas, se convoca al Ministerio Público para que se inicie la investigación pertinente de oficio a no pagar tributos, ratificando que la única forma de hacer una ampliación es por medio de una ley. Lo más grave es que la actitud y el comunicado del concejal Chahín hace apología del delito y es más, incurre en un delito tipificado en el Código Tributario Boliviano en su artículo 179 como instigación pública a no pagar tributos. En ese contexto pedimos al Ministerio Público que como lo hace de oficio en otros casos, inicie una investigación de oficio por el delito de instigación pública a no pagar tributos. Ustedes bien saben y la directora de la TEME lo ha manifestado, hemos estado con un perdonazo, es difícil cobrar tributos a los ciudadanos plaseños, son los más cumplidos los ciudadanos plaseños. Pero que un concejal públicamente instigue a no pagar es un delito. Nuevamente convocamos al Ministerio Público que inicie las acciones pertinentes, nosotros vamos a acumular la información y vamos a evaluar la pertinencia de iniciar una acción legal también al respecto.